¡Esa peña! Aquí estamos un día más con un nuevo vídeo informativo porque hoy vamos a hablar de una noticia, una noticia que se ha visto hace escasas horitas, esta misma mañana, referente a unos registros de marca que ha hecho Pokémon, que a la gente que vivimos aquí en España puede que nos venga muy, muy bien, porque puede que se den cosas muy, muy, muy sabrositas, esperemos, así que vamos a verlo. ¡Suscríbete! Kanto, Poké Park, una marca que ya usó Pokémon hace un tiempo, que luego vamos a ver, y le ha puesto Kanto, que dices, bueno, vale, Pokémon Kanto, o sea, Kanto es una región referente dentro del mundo Pokémon, la primera, la primera región que pudimos visitar y que está basada en una parte de Japón, y pues parece ser que van a hacer algo en plan parque temático, ya he dicho, en Pokémon, en la de Pokémon, en Yumiuri Land, que debe ser algún parque de atracciones o alguna cosa así que ya existe, pues van a hacer, parece que van a hacer una parte, pues, de tema de Kanto. No sé si se referirá a Pokémon de primera generación solo o, bueno, tampoco sabemos mucho, pero es que esto se vio ayer, esto no es de lo que venía a hablar, de lo que vengo a hablar es de esto. Que Nintendo ha registrado en Europa las marcas Poké Park Paldea y Poké Park Kalos, o sea, otras dos regiones diferentes, que no son Kanto, es decir, como que ha registrado tres Poké Park distintos, uno en Japón y dos en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque Kalos está basado, me he dejado la S, bueno, Kalos está basado en Francia y Paldea, como ya sabemos, está basado en la península ibérica, en España y Portugal. ¿Qué puede querer decir esto? Pues puede querer decir que posiblemente se especula que puede estar desarrollando un parque de atracciones. Entonces, lo lógico sería pensar que el de Paldea en España, o Portugal puede ser, y el de Kalos en Francia. Parque temáticos, parque de atracciones, no se sabe, no se sabe si puede ser, o sea, que puede que incluso esto luego no llegue a ser nada, que simplemente han registrado las marcas, pero ya está ahí como flotando en el ambiente que se especula que eso, que puede ser un parque temático, no sabemos si un parque temático fijo, o sea, que monte en un parque temático, rollo el de Super Mario Bros, que han montado en Japón, que es una pasada, me encantaría poder visitarlo, o puede que sea algo temporal, como una especie de, como una feria, por así decirlo, no un parque de atracciones fijo en un sitio, sino que pues también fijo en un sitio, pero temporal. Unos meses, ponemos unas atracciones, ponemos, yo que sé, unos stands, unas tómbolas, o lo que sea, pero un tiempo. ¿Y por qué puede ser así? Porque, como ya he dicho antes, ya existió en su día un Poké Park, que fue temporal en Japón. Duró simplemente unos meses, creo que no fue ni medio año, o medio año, no llegó al año entero. Y ese Poké Park es esto de aquí, Poké Park, de hecho, es que es el mismo logo, que tampoco iba a variar mucho, porque la tipografía de Pokémon da pa' lo que da. Pero bueno, Pokémon Park, o Poké Park, o Pokémon The Park, que lo montó en 2005 en una región de Japón, que no sé exactamente, mira, en Aichi, aquí lo pone. Duró desde el 18 de marzo de 2005 hasta el 25 de septiembre del mismo año. Es decir, sí, pues seis meses, seis meses justos, más o menos, y pues se especula que puede ser algo así, que puede ser que me vayan a montar algo así. Sería genial, la verdad que estaría muy guay, porque he estado viendo esto, yo sabía la existencia, pero nunca, hasta hoy, nunca había visto lo que compuso ese Poké Park, que está guay. Era muy infantil, porque al final Pokémon está enfocado a niños, no está enfocado a gente como yo, que ya tenemos una edad, pero bueno, hemos crecido con Pokémon, pues nos sigue interesando Pokémon. Pues fue un pequeño trozo de feria dentro de un parque, creo que era Sashima Cargo Station, bueno, pues sería igual algún puerto, algún no sé qué, algo sería así. Pues montaron como una especie de feria, con unas atracciones, con unos stands, todo temático de Pokémon, muy chulo. Y aquí vemos algo de la decoración que fue en aquella época, en 2005 montaron, bueno, aquí vemos una Noria súper grande, pues aquí otra atracción que es como una especie de barco vikingo, una mini montaña rusa por aquí, no sé si estaréis viendo, la verdad que las imágenes pues tienen ya mucho tiempo, que por cierto, no le he dicho, pero gracias a Territorio Pokémon estoy viendo esta información, que es de abril del 2012, o sea, esta entrada ya tiene 11 años, pues eso, las imágenes no tienen muy muy buena calidad. Por aquí podemos ver un poco más de lo que compuso aquella feria, bueno, aquí hemos visto la Noria, pero aquí un poco más verlas ella sola. Por aquí tenemos a Mad Keep que iba dentro de los vagones o de las cabinas de la Noria, todo temático. Aquí pues algo mucho más infantil, una mini Noria podemos considerar, porque esto daría vueltas así sin más, no cogería mucha altura como la Noria. Luego unas tazas, unas tazas locas que serían Lugia Spinning Ship, pues bueno, aquí con Lugia, muy chula la figura de Lugia. Luego lo que se ha dicho, el barco vikingo en este caso sería de Latias y Latios, que está guay, está chulo, pues esto ya sabéis, pues oscila y ya está, a funcionar, no hace mucho más. Luego la mini montaña rusa que sería de Rayquaza, muy chula, está muy chula la verdad, la pena que es muy, muy, muy infantil, pero bueno, está guay con el Rayquaza y Deoxys aquí, un par de Deoxys aquí atrás. Luego tenía pues lo típico, el carrusel, típico carrusel de toda la vida, pero en este caso pues en vez de ser caballo, caballitos o lo que sea, pues son Entei, Suikun y Rayquo, parece ser, que son todos los tres perros legendarios de segunda generación. Está muy chulo. Luego este, esto no se llama, no sé, la silla, las sillas voladoras que se llaman en todos los lados, pues también con Pikachu y con Mew y con Celebi y con Girachi, también por aquí muy chulo. Luego una especie de canguro o la rana, pero muy, muy infantil, que no creo que pegase muchos botes, simplemente subiría y bajaría con Pikachu. Por aquí muy chulo, aquí vemos los vagones de Pikachu, los típicos coches de choque. Por aquí tendríamos como una especie de, esto es acuático, o sea, es Mavkip, como hemos visto antes, Splash Adventure, Mavkip Splash Adventure. Pues eso, que caería por aquí, te mojarías un poco y ya está, tampoco creo que sea muy grande. Por aquí un tren, también temático de Pokémon, con más figuras de, por aquí es Norlax dormido, con Sanfloras y Bulbasur. Por aquí vemos a Charizard encima de un volcán, con los espindas mareados. Un Vileplume con los Odis, un Charmander por aquí atrás. Venusur, Jigglypuff, muy chulo. Esto sería, dentro de lo que sea el recorrido de ese mismo tren, pues para estar viendo Pokémon, estar dando una vuelta en el tren y estar viendo Pokémon, figuras de Pokémon, que, oye, que tiene una calidad muy, muy guapa. Una figura de estas, tenerla ahí en el salón de casa, serías el jefe de la barraca. Luego por aquí teníamos Pokémon, es Sitting Safari, que me imagino que sería, pues aquí te dan una Pokémon, una Safari Ball. No sé, algo en plan, así, captura Pokémon o de alguna forma, muy infantil también, con Chizer y Chansey. Por aquí un cartel, muy chulo. Y luego yo creo que ya sería más tema de, pues eso, de minijuegos, por así decirlo, barracas pequeñitas, pues esto de atrapar los Magikarps, sí. Esto de darle al topo, al Diglett, también muy chulo. Luego teníamos, pues eso, más Game Corners por aquí, más cositas. Luego una especie de cine 3D, que creo que te echaban la peli de Latias y Latios. No las he visto, la verdad, las pelis por aquí, pues eso, con las gafitas especiales, que por aquí, pues te daban las gafitas, imagino que te dejarían quedártelas. Muy chulas las gafas para el 3D con todos los Pokémon y Pikachu ahí en medio. Luego este es el Wolfthroth Adventure, pues no sé muy bien lo que es, un viaje virtual. Pues bueno, pues un viaje virtual. Safari Zone Explosion, pues más tema de funciones, tema musical y demás. Pokémon Shop, que esto sería lo que posiblemente más nos interesase si montasen lo mismo aquí en España o en Francia, o los dos, ojalá. Los dos, que sería, pues eso, intentar conseguir ese merchandising. Espero que, si lo hacen especial, con cositas, pues que solo se puedan conseguir en ese parque o en esa feria. Estaría muy, muy, muy chula. Aquí vemos a Groudon y a Kyogre. Y en ese 2005 hubo una cosa muy chula que a mí me hubiese encantado poder conseguir, que es esta DS, la DS original, con el sello del Poké Park y con Pikachu aquí en medio, que esta no la he buscado, pero esta consola tiene que valer ahora una burrada, porque ya sabemos que todo lo que sea consolas de Pokémon y si son especiales... Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. El precio no hace más que subir y subir y subir, así que seguramente esta consola valga su dinero ya. Por aquí tenemos una vista aérea de todo lo que es el parque, que está guay, o sea, no es muy grande, es pequeñito, la verdad que es pequeñito, pero está muy, muy, muy bien. Por aquí tendríamos un vídeo, que bueno, en el vídeo si queréis, pues os dejo el enlace a esta misma página y lo veis. Y luego aparte también, que aquí nos salen, en esta misma feria, entregaron unas cartas promo especiales que tenían en el sellito del Poké Park, que ahora las voy a buscar y las vamos a ver, que hubo unas poquitas y esta estaba muy guay. Que también estaría guay que si se hace esto, que las haya también, que haya unas cartas especiales, que igual que solo la puedas conseguir, pues si es el Poké Park Paldea, pues que sean, pues lógicamente Pokémon de Paldea con el sellito del Poké Park Paldea. Que te vas al de Kalos a Francia, pues conseguir el de Francia, que tienes la suerte de poder viajar a Japón, pues te vas al Poké Park Kanto y poder conseguir Pokémon de primera generación, promos de Pokémon de primera generación con el sellito del Poké Park Kanto. Estaría muy, muy guay. Lo único que, bueno, después de lo visto en el tema del Museo de Van Gogh con el Pikachu, uff, 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 la que se puede liar. Esperemos que no, esperemos que si se llega a hacer, pues se haga de una forma mucho más fácil y que no se pueda liar como se lió en aquel momento en el museo. Y por aquí tenemos lo referente a las cartas que ya he dicho, a las cartas especiales promo que se podían conseguir en el Poké Park. Aquí tenemos el sellito del Poké Park 2005. Eran dos sets, por así decirlo, como dos carpetitas con nueve cartas cada uno. Eran distintas las dos. Por aquí tenemos una con un montón de Pokémon ahí muy chulo y aquí con los legendarios. Y eran estas, nueve carpetitas, nueve cartas en la primera carpeta, en la verde, que la portada sería esta, que está muy chula, con Pikachu, Celebi, Latias y Latios, Girachi, pues aquí todos los Pokémon divirtiéndose. Y yo pensaba que llevaban sello, pero no, no llevaban sello, pero sí que eran especiales. El sello lo tenía la propia carpeta, pero las cartas no. Pero aquí tendríamos un Celebi, un Moonshlax, no me acuerdo cuál de los dos es Latias y cuáles Latios, aquí tenemos a los dos, Wismur, Pikachu, Mavkip, Torchic y Girachi. Por aquí, pues esta sería la primera de las carpetas, que está muy chula poder conseguir una carpetita de estas. Y la segunda sería esta, la de los legendarios, que este arte de los legendarios a mí me encanta, está guapísimo, con Kyogre, Groudon, Suicun, Entei y Raikou, un Tauros, ahí, porque sí, pues metemos un Tauros, no lo entiendo muy bien, Lugia, Houhou y Raikouaza, sigo sin entender el Tauros, la verdad. Y luego, pues las nueve, pues yo que sé, habrán querido meter un noveno Pokémon, y hasta entonces, capa 2005, no tenían suficientes legendarios, pues no sé, podrían haber metido a Mew o a Mewtwo, porque meter a Tauros, pues no lo sé. Pero aún, aquí tendríamos, pues no se ven muy bien, pero aquí tendríamos las cartitas de Kyogre, de Houhou, Suicun, Entei, Raikouaza, esta de Raikouaza, el arte que se ve aquí está muy, muy chulo, Groudon, Lugia, Raikou y el Tauros. Imagino que habrá metido el Tauros por meter a uno de tipo normal, porque hay, bueno no, porque si hay dos, hay Raikouaza también es de tipo normal, pensaba que había metido uno de cada tipo, pero no. Cosas mías que me imagino, y luego no es así. Pues estaría guay esto, que también que metiesen algo en plan especial para el parque, flipante ese arte, para el parque en plan de conseguir TCG, o conseguir merchandising exclusivo, ya sea peluches, o más cosas, ya no pido una consola exclusiva del parque, porque ya sería la leche, estaría guay, pero para que conseguir una Switch exclusiva del parque, o gastarte 300 o 350 euros en una Switch, ojo, ya duele, si fuese una DS, una 3DS, que igual son 150, 180, pues me lo pensaría, pero bueno, esa consola ya se ha descontinuado, así que dudo que fuese así. Y bueno, esto sería un poco la noticia que hemos podido ver, con todo el tema de especulaciones que hay, ¿será un parque? ¿No será un parque? ¿Será una feria? ¿No será una feria? ¿No será nada? Porque puede que no sea nada, que simplemente hayan registrado las marcas, pero es que mucha casualidad de que ayer registrasen la de Poké Park, Kanto para Japón, ya sabiendo que es algo que se va a hacer allí, en plan parque temático, pues que se haya registrado hoy en Europa esas dos, pues oye, a mí me da esperanzas, la verdad que yo tengo esperanzas de que, de que pueda llegar a ser algo, y que de algo que veamos aquí en España, porque que me hagan un Poké Park Paldea y me lo pongan, por ejemplo, en Alemania, pues no tendría ningún sentido, pues lo siento por los alemanes, pero es que Paldea es España o Portugal, me lo pueden poner en Portugal. Igual sería más lógico ponerlo en España, porque ser más grande el país, pero oye, puede ser en Portugal, también tienen del derecho, porque Paldea está basado en la península ibérica, no solo en España. Pero bueno, yo mi especulación es que sí, que va a existir algo, yo tengo confío en que va a existir algo, y si existe algo, yo me la juego a que va a ser en Madrid. O sea, Madrid, yo creo que es la opción más lógica para poner un sitio así. Puedes aprovechar, tener PortAventura en Cataluña, ahí cerca de Salou, y ponerlo allí. Puede ser, ¿por qué no? Porque, por cierto, PortAventura se especula que lo va a comprar Universal, que es la que ha montado el parque temático de Super Mario en Japón. Y puede, también se especula que puede, que tengamos un parque de Super Mario en Europa, y sea en PortAventura, en España. Pues poner el de Pokémon también cerca, pues puede ser, pero no sé, yo creo que Madrid sería la opción más lógica. Nada, dicho esto, ¿qué pensáis vosotros? ¿Va a ser algo así de lo que he dicho yo? ¿O me estoy flipando demasiado y no va a ser nada? Dejádmelo en los comentarios, también, ¿dónde creéis que puede ser? Si el de Francia, lógicamente, yo entiendo que podrá ser París, por ser la capital, pues eso, dejádmelo todo en los comentarios, lo que pensáis, y recordad, darle a me gusta, porque yo ya me despido, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Sincra X Trants Sincra X Tams Sincra X Tस